El conocimiento que se profundiza en nosotros, que rebasa la inteligencia, que llegue al corazón y se traduzca en odio, odio profundo. Una cosa tenemos que odiar profundamente en esta vida, el pecado. De esto se ejerce un gran amor y un gran odio, un gran amor a Jesucristo y un gran odio a todo pecado mortal. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Con la oración. Actitud orante a nuestro Señor, conocimiento profundo de la malicia del pecado para aborrecerlo. Tenemos que hacer sinceramente y constantemente. Todo esto juega un papel preponderante la fe, pero no una fe cualquiera, sino una fe profunda. En esto tenemos que insistir. Señor, le tenemos que decir, que yo conozca la malicia del pecado para que nunca caiga en él. Señor, que yo conozca lo magnífico que es la gracia santificante. Señor, que yo conozca lo magnífico que es la gracia santificante para que nunca la pierda. Tenemos que considerar la gracia santificante, que es todo lo contrario del pecado. El pecado se ha comparado a una bomba de tiempo cargada de infierno, que cuando choca con la muerte, produce todo su efecto. Y puede haber algo más terrible que el infierno. Oh, esto nosotros lo meditamos, pero no lo creemos. No lo creemos porque tenemos una fe superficial. Por eso hemos de insistir en la oración. Ah, si tuvieras más fe, si tuviéramos más fe, nunca pecaríamos, nunca pecaríamos. La más mínima molestia a nuestro Señor, ¿quién podría pensar en matar a nuestro Señor? Nadie, ciertamente. Y la fe nos dice que aquel que peca, vuelve a crucificar a Jesucristo porque pone la causa de la crucificación de nuestro Señor. Enséñame a ser humilde. Enséñame a ser mortificado. Enséñame a orar. Porque si yo no practico estas virtudes, la oración, la mortificación y la humildad, no puedo mantenerme, gracias de Dios. Necesariamente voy a caer. ¿Cuánto necesito de la humildad? Jesús, manso y humilde de corazón. Yo quiero tomar la cruz, Señor, y yo quiero seguirte. Las virtudes se acrecientan precisamente con la oración, se acrecientan con la mortificación, se acrecientan con tu gracia. Nada puede hacer, Señor, sin tu gracia. Todo pecado, Señor, te lo suplico. Yo te amo mucho, pero necesito amarte mucho más. Señor, yo creo, pero necesito creer mucho más. Señor, yo espero, pero necesito esperar mucho más. Sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de mí. Pensemos, ¿qué hicimos por Jesucristo? ¿Qué hice por Jesucristo crucificado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haré de ahora en adelante? ¿Qué hice por Jesucristo crucificado desde que tuve uso de razón hasta ahora? ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi pasado? ¿Qué estoy haciendo ahora? Digo ahora desde hace dos meses hasta ahora, hasta este momento. ¿Cuál es mi estado de alma? ¿He aflojado en mis ejercicios de piedad? ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Estás en gracia de Dios? ¿Qué haré de ahora en adelante? ¿Seguiré por el mismo camino? Señor, 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 le tengo que decir, yo quiero cambiar. Yo te amo mucho, mucho, pero soy débil. Yo te amo mucho, pero soy ciego. Yo te amo mucho, Señor, pero no sé amarte de la malicia, del pecado, para odiarlo. Sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de mí.